Venus y Serena Williams son dos de las tenistas más grandes de la historia del tenis. Venus fue la primera mujer afroamericana en conseguir posicionarse en el primer puesto de ranking mundial femenino, y Serena Williams a día de hoy es considerada por muchos como la mejor tenista femenina de la historia. El talento de ambas no cabe a discusión y las dos son una gran inspiración y unos íconos del deporte. En los años 90 cuando la carrera de ambas estaba arrancando, su ambición y el ego era tan grande que las hermanas querían competir incluso en la categoría de los hombres, para demostrar que no tenían rival y que serían capaces de vencer a un tenista profesional masculino, desafiando así a la asociación de tenistas profesionales, por lo que en el Open de Australia del año 1998 propusieron jugar un partido contra un hombre. En un principio iban a enfrentarse al tenista español Pat O'Klavelt, pero alguien del equipo técnico de las Williams les aconsejó que no se enfrentaran a él, ya que era muy bueno para el nivel de las hermanas, por lo que se buscaron a un rival que estuviera cerca del puesto 200 en el ranking mundial masculino. Se centraron concretamente en el jugador que ocupaba en aquel momento el puesto 203, el alemán Karsten Bras, tenista que en su mejor versión logró llegar a posicionarse en el puesto 38 y que nunca había ganado un título individual. En aquel momento Karsten ya tenía 30 años y se encontraba jugando la cual sería su última temporada en singles, ya que 3 años atrás había sufrido una lesión de espalda que empeoró mucho su rendimiento. Además de esto, Karsten era conocido por su gran adicción al tabaco. De hecho, la asociación de tenistas profesionales prohibió a los jugadores fumar durante los partidos específicamente por este jugador, que aprovechaba los descansos para tomarse un par de cigarrillos. Se dice que la única condición que le puso a las Williams para jugar contra ellas era que el encuentro se disputase una pista de tenis al aire libre para que pudiese fumar. Con ambas partes de acuerdo, el partido se jugó de forma no oficial ante público y periodistas en una pista secundaria de Melbourne Park. En un principio, el partido sería entre Karsten y la hermana menor de las Williams, Serena, que en aquel entonces tenía 16 años y una carrera muy corta. Karsten le ganó sin ningún problema a Serena, con un contundente 6 a 1. Cuando estaba a punto de retirarse de la pista tras ganar, Venus Williams, que en aquel entonces estaba en un punto de su carrera mucho más avanzado que el de su hermana, le exigió al alemán que también jugara contra ella. Karsten volvió a ganar, esta vez con un resultado de 6 a 2. Las hermanas reconocieron que no tuvieron ninguna oportunidad ante el germano y que a pesar de lanzar golpes que habrían sido ganadores en cualquier partido femenino, el alemán llegaba a ellos fácilmente. Karsten declaró que las hermanas no tendrían ninguna oportunidad ante ningún jugador del top 500 de ranking mundial masculino, ya que según él, ese día jugó al nivel de un jugador del puesto 600. se saldría en un lugar, en el lado, se arruinó al nivel del poder del Las hermanas Williams no volvieron a pedir jugar directamente contra tenistas masculinos desde aquel entonces, pero esta no era la primera vez que sucedía una situación similar. En el año 1973, Margaret Court, la mejor tenista femenina de aquel entonces, se enfrentó a Bobby Riggs, un tenista de 55 años. El partido se disputó a dos sets. En el primero, Riggs ganó 6-2 y en el segundo, ganó 6-1. El encuentro tuvo lugar en el Día de la Madre, por lo que este partido es recordado como la masacre del Día de la Madre. Ese mismo año, Bobby Riggs se enfrentó a otra tenista femenina, Billie Jean King, en un partido que es conocido como la batalla de los sexos. Pero en esta ocasión, Bobby Riggs fue derrotado, en un partido al mejor de 3 de 5 sets. Veinte años más tarde, en el año 1993, Jimmy Connors, de 40 años, se enfrentó a Martina Navratilova. En esta ocasión, la tenista femenina partía con la ventaja de que se permitió que sus bolas botaran en los pasillos de los dobles, cosa que en los partidos individuales no se permitió. Aún así, Martina acabaría perdiendo ambos sets y Connors se llevaría al partido. La diferencia entre hombres y mujeres en los deportes es muy evidente, y en el tenis en especial, el salto que hay entre ambas divisiones es muy grande. Tan solo hace falta mirar lo que pasan los partidos mixtos. La diferencia entre hombres y mujeres. Celta la 끝�as no dije que se llegó. ¡Es un golpe, es un golpe, es un golpe, es un golpe, es un golpe, ¡oh no! ¡Oh no! ¡A la only point Jeannie ha tenido la oportunidad de ver el avance. ¡Oh, we can see there, Darren talked about it right at the top of the match, where Serena's going to stand for that serve. ¡She didn't get a hold of that one! ¡But you can see being aggressive, she's not standing back at all! Las diferencias en los deportes entre hombres y mujeres siempre han generado debate, pero hoy en día, con las particulares circunstancias de nuestros tiempos, estos temas se han vuelto más controvertidos que nunca. Si os ha gustado el vídeo, suscribíos al canal, dejadme vuestra opinión en los comentarios, dadle a me gusta y compartid el vídeo. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.